¿Qué es la tabla de amortizaciones? Así deberemos adaptarnos a la nueva vida útil del elemento. En segundo lugar, se elimina el régimen de deducción por doble imposición interna y se sustituye por una exención con determinados requisitos. También a partir del 1 de enero han dejado de ser deducibles todas las pérdidas por deterioro, excepto las de insolvencias y las de existencias. Por tanto, si la empresa sufre alguna pérdida por deterioro de su cartera de valores, por ejemplo, esta ya no será fiscalmente deducible. Y por último, vuelven a aparecer en nuestra legislación el concepto de entidad patrimonial, que no lo teníamos desde el año 2006. Y no tributarán a partir de ahora a un tipo especial, sino que como había pasado en anteriores regímenes, que se tributaba a un tipo especial, a partir de ahora lo que sucederá es que estas entidades patrimoniales no podrán aplicar los beneficios fiscales de las empresas de reducida dimensión, verán limitada la compensación de pérdidas en caso de su transmisión y no aplicarán plenamente, por la plusvalía tácita, la exención del artículo 21 que hemos hablado antes. Estas son algunas de las novedades importantes que hemos querido resaltar antes de finalizar el periodo impositivo del 2015. ¡Gracias por ver el video!